¿Cuánto sale perdió? Dale, dale 5 a 1, 5 a 0 Arranca, arranca la liga El último campeón, vamos por el bicampeonato Porque el último campeón de la liga argentina Es River, después de esas copas de leche De copas de la liga y todas esas boludeces Pero el último campeón es River Y hoy River gana 3 a 0 Por acá, Leán, ¿cuánto ganas? Quiero la Libertadores Y un postero mata ¿Cuánto ganas, Nico? Hoy ganamos 3 a 0 Me gusta, me gusta Yo te quiero de verdad Quiero la Libertadores Con un fanático Fanático de Canales y de Colidio ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale perdió? ¿Qué? ¿Cuánto sale perdió? 5 a 1, 5 a 0 ¿Cuánto de Colidio, pa? Con 3 me conformo Es el defensor de Colidio Es el defensor de Colidio El defensor de Colidio Lo tenemos Y dale, y dale Y dale, River, dale Vamos, vamos Vamos, River A boca Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí Nooo Nooo La cosa La nooo La nooo No, no, no Lo dice La marco, la marco Acá El cabezazo El cabezazo El cabezazo Bueno, pero arrancamos bien Arrancamos bien Arrancamos bien con Conido Cuenta Se lo juntamos Buena Buenisima GOOOOOOOL 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 Brazo Brazo Tiene algo que ver acá La reconcha de la lona La hoy La hoy Ya dije Los jugadores pararon de petejar y todo Yo ya dije que Yo lo había visto pero dije no, esta muy fina La que no veo La que no veo, lo voy a gritar igual Barra de mierda Esto no va a cambiar mi resultado para nada Podría sumar un bolsito más River va a ganar 3 a 1 Es parecido a Julián Alvarez O sea, viene con fuego o no No digas Me quiero amarir No diré nada Estoy acá con Pablo Blondra Pablo de la gente Pablo de la gente, te cantás uno hoy si gana River Si gana River me canto 3 a 0 3 a 0 3 a 0 Me parece 3 a 0 Bájelo 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 Habilitadísimo 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 Habilitado 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 River 3 a 0 Habilitado 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 Ah, me parece que nos damos corto. Me parece que nos damos corto. Sí, ¿no? Sí, porque en seis o cinco minutos hubieran dos goles. ¿Cómo canta Pablo Loa? River, vos sos mía. Viene, dime la cosa. De la Argentina. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sí. Atrás, atrás, atrás. Sí. Vamos. Lea a Milton. Lea a Milton. Lea, 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 lea. Ahí está. Enganche y pegale. Ahí está. Ay, Milton querido. No lo marca nadie a Milton, ¿no? Bien Santana. No lo jugaba. No lo jugaba. Ay, ¿con qué le pegaste? Dale, co de puta, correlo. La concha de tu mano. Me cuesta correrlo a Santana, boludo. Sí, 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 sí. Oh, no puede ser, boludo. ¡Ey! Ahí está, ahí está, cruzala. Tenés menos definición de la bala. Ahí está. ¡Ey! Dale, 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 dale. Sí, sí, metete, metete. Dale, dale. El rojo, el rojo, el rojo. No, fue afuera, fue afuera. El último hombre, claro. Sí, el rojo, el rojo, el rojo. Bien, bien, bien. Pero fue afuera, me parece. No, no, afuera es. Pero último hombre, el rojo. El rojo. El rojo. Sí, ese es el rojo. Seguía lo que pediste, eh. Seguía lo que pediste, eh. Se quedaron con un defensor menos. Cinco goles. Si no lo meten. Si no lo meten. No dudo. No dudo. No dudo. No dudas, tú. No. Yo voy a convertirme en más hinchas de presidente. Eh, no, ganás. No siempre vas a ganar todas las partidas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ey! Lo tenés que echar, lo tenés que echar, eh. Lo tenés que echar, eh. Vocación manifiesta de bola por eso. Ya bien, ya bien. Pero ¿sabés por qué lo echan? ¿Sabés por qué lo echan? ¿Por qué es Central Córdoba? Porque si es un partido importante, le salgan amarillas. Pero bueno, también. Hubo uno que quedamos rico ahora. Iglesias. Si es nacional en Uruguay. Claro, si es nacional en Uruguay, no sacaban amarillas nosotros. Córrese. Bien, 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 bien. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Puta madre, boludo! ¡Puede, pileta mal, boludo! ¡No! ¡No, boludo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale la que viene! ¡Dale la que viene, eh! Son jugadores profesionales, boludo. Tranquilo, Pablo Alondra. Tranquilo, Pablo Alondra. Tranquilo, Pablo Alondra. ¡Jolido! ¿Está bien? Está bien, Marquito. Ay, Marco, no te... No te sale, vos, no te... Vamos al forzado. Vamos, tranquilo. Vamos, 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 Rivenplay! Vamos... Rivenplay... Vamos, vamos... Vamos, vamos, Rivenplay... Vamos, vamos, vamos... Rivenplay... El segundo, el segundo de Toledo Tenía razón, tenía razón Tenía razón, es mágico ¡Es mágico, es mágico! ¡Vamos, vamos River Plate! ¡Vamos, vamos, vamos River Plate! ¡Vamos! ¡River Plate! ¡Para, para, para! ¿Pueden jugar juntos? ¡Pueden jugar juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Claro, claro! ¡A Borja de Jano! ¡No, a Borja de Jano! ¡Pueden jugar los dos! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Qué bien que cabeceó! ¡Qué bien que cabeceó! ¡Bien Colidio! ¡Bien Colidio! ¡Bien Colidio! ¿Dónde la puso, eh? ¡Tac! ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡Qué bien que cabeceó! ¡A la magra ahí! ¡Pimba! ¡Anticipa! ¡No! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Bien Colidio! ¡Está jugando bien, eh! ¡De Nacho! ¡Ah! ¡De Nacho se la puso ahí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí se la puso ahí! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Hasta ahora en la temporada! ¡Es uno de los únicos jugadores que tuvieron goles de cabeza! ¡No chupan bien los huevos! ¡Sí! ¡Que sabe! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Boludos! ¡Uy! ¡Boludos! ¡Chupan bien los huevos! ¡La Academia! ¡Con el rojo y los telos! ¡A todos los derribe! ¡Chupan bien los huevos! ¿Dónde está el área? ¡Mándalo! ¡Mándalo para el TACOLI! ¡Mándalo para el TACOLI! ¡Ahí está! ¡Mándalo para el TACOLI! ¡Déreme la definición! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me gane de una! ¡Cómo viene Vidalito! ¡Ahí! ¡Boludos! ¡Bien! ¡Se va Colidio! ¡Se va Colidio! ¿Lo viste? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Buenísima! ¡Ahí está! ¡No! ¡Boludos! ¡Ale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué ojetudo! ¡Boludos! 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 ¡Sácalame el tercero! ¡Namás! ¡Sácalame el tercero! ¡No saca la tercera! ¡No! ¡Estamos trampitando! ¡No meteme, boludos! ¡No! ¡No vamos! ¡Le da un lugar! ¡¿Sí! ¡Sí! 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 ¡Sí Barco! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Boludos! ¡Ese arquero tiene unos jete! ¡Tiene unos jete ese arquero! No se le da por el barco, la puta madre Dale barco, seguí, seguí Se viene el tercero Se viene el tercero Y yo... ¡Pirota! ¡Pirota! No, una no, una no Estás teniendo el todo ahora Pégale, donde está el naranja Tienes siete metros, está el naranja Y te pegás donde está el naranja Hace veinte par... Hasta tenés tiempo para pararla, todo Hasta hoy, hacía veinte partidos No le enfoca al arco o algo Hoy, le enfoca al arco pero... Le pegan muy bien al naranja Si hay gole de media cancha Que quedó pero grave Los tres, los seis Bueno, claro Entrevista de entretiempo ¿Cómo viste al equipo hasta ahora? Excelente Tienes que cerrar el estadio Los genios hacen eso ¿Están cumpliendo con tus expectativas? Si Vos al principio dijiste Conformo con 3 de colidio Hace dos, una delantero, ya estás conforme O querés el tercero oficial? El tercero oficial Ok Ok, 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 ok ¿Cómo, cómo? Quiero que se lleve la pelota Quieres que se lleve la pelota, ok Esto me parece bien Para el museo de la casa Y que haga dupla con Borja Si Si, si, si Sigue dudando Sigue dudando O por ahí Si Echeverry no mejora Que haga Que ponga una 4-3-3 Borja de centro Si mejora colidio de extremo de extremo Y Solari en el extremo Aprende de Michelli Aprende de Michelli Aprende de Michelli Bien Tíralo Tíralo, de gusto Hermoso Uy Era el tercero Era el tercero Era el tercero Era el tercero ¿Te acuerdas con tus amigos, Nico? Si A ver, pará A ver esta, no? Ni nos hablábamos Ni nos hablábamos Ni nos hablábamos, viste? Uy Era el triplete ¡Bien! 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 ¡Chileno! 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 ¿Qué vas a hacer? Si vos no tenés los huevos de River Plate y si señor Uhhh de la madre del viejo vamos a Capón Te fue Colidio, te fue Colidio Quiso 3 Quiso 3 Quiso 3 Quiso 4 Quiso 3 Quiso 3 Quiso 3 Está conforme Está conforme Está conforme Cumplió ¿Colidios? ¿Cumplió? ¿Cumplió Colidios? Colidios Lo bautizamos Colidios Es Colidios Ya Igual Lo de Colidios 3 goles era opcional Lo no opcional Obligatorio Es que no estamos 1 Ok, bueno Ponganse la pila muchachos Porque... Porque falta Falta poco Falta 3 Vamos, vamos Sacó al chileno Un aplauso Chileno 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 ¡GOD! 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 ¡Bol! ¡Por fin Marcos! ¡Por fin! ¡Qué golazo! Que golazo que metiste Por fin la enfocaste ¿Dónde la clavo? Hacía 20 partidos ¿Dónde la clavo? Que golazo Viste cuando No, no sabes si Entró o no entró La clavo ¿Dónde la clavo? Por fin, por fin Puuu Totalmente solo le pegué Puuu Bueno, tengo que tener confianza De esto Para que vengan muchos más goles de barco Y como siempre A doce va a correr sin parar ¡Vamos, vamos! ¡Me sale otro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pum! ¡Evimos a votar! ¡No estamos para verte a vos! ¡No! Estoy escuchando la última vez que ha hecho algo algo Creo que se dijo como seis meses ¡Ya estamos! ¡Ya estamos bien! ¡Ya estamos boludos! ¡Pum! ¡Yo no me voy hasta que Termine el partido! ¡Uh! ¡Vamos a dar la copa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me rompe todo! ¡Me rompe todo! ¡Me rompe todo! ¡La boca de Avellaneda! ¡Vamos a quemar! ¿Qué digas a quemar vos? ¡Tengo siempre a doce va a reciclarar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ganó, se ganó, se ganó! ¡Qué es muy bien, carajo! ¡Me rime! ¡Me rime! ¡Me rime! ¡Me rime! Tienes que cantar algo La verdad, tengo que cantar algo Y... Lo vas a ver, ¿no? Pero... Pero... Bueno... Pero tal vez... Creo que traes algo más a divertirse Pero este tonto se debe confundirse Y no te lo que tanto ¡No! ¡Vamos! 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 Bueno gente, todos sumamos 3 puntos, menos Mati que sumó 1 Paco lo habrá visto de la cancha, debe estar muy contento, le mandamos saludos Río le suma 3 Y Mariana juega boca Esta puntero del campeonato Este es el campeonato de ustedes Colidio va a ser el goleador del campeonato, eso te podes arreglar por lo menos Por ahora si es Colidio Por ahora es Colidio Que jugó un partidazo, podría haber metido un tercero también Y Mariana juega boca, hoy como no estoy viendo el video vamos a estar jugando boca Así que... bueno A los Lakers A los Lakers Así que gente, nos vemos en un próximo video